Otro elemento que también es importante para lanzar nuevos productos es analizar, hacer un análisis FODA. El análisis FODA es un instrumento versátil, útil, para poder hacer análisis, tanto de factores internos como de factores externos. Los puntos también nos permiten conocer de forma visual cómo está la competencia, cómo desarrollar ventajas competitivas en el mercado, cómo aprovechar esas ventajas que tenemos, cómo minimizar las desventajas, cómo aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas. Entonces hay que hacer esta herramienta, utilizarla constantemente, porque nos va a permitir también poder adelantarnos a la tendencia, podernos adaptar al entorno, poder desarrollar estrategias para poder posicionar mejor nuestros productos con nuestros servicios. Gracias.